Mi nombre es Francisco Bascuñán, soy gerente general de BIMAC S.A. Somos una empresa que nos dedicamos al arriendo de equipos compactos para la construcción, minería, agricultura y la industria. Llevamos tres años en el mercado, con todo el apoyo de nuestro equipo son Caterpira. Nuestro objetivo siempre ha sido ser el número uno en el arriendo de maquinaria, pero para ser el número uno uno tiene que estar apoyado por el número uno de las maquinarias en el rubro. Y por eso nos acercamos a Finning Caterpillar para poder contar con el apoyo de ellos. Y les presentamos el proyecto y les empezamos a dar forma y ellos nos ayudaron en todo momento de cómo formar la empresa, de cómo poder financiarla, con qué equipo podíamos partir. Haciendo el negocio. El esquema de partida fue hacer un contrato de rent to rent con el rental de Finning, donde nos entregaban el primer equipo que fue un minicargador, un 2-3-6. Y ahí empezamos con el leasing con ellos. Hoy día estamos llegando a nuestra flota de 50 equipos, tres años después de haber partido. Y nos estamos llevando dos minicargadoras y tres minicargadores. Siempre nos hemos sentido muy, muy bien acogidos acá. Hemos tenido muy buenas respuestas. Se transformaron en un partner estratégico. Para nosotros es como estar en casa, estar acá en Finning.